Yo sé que te gusta, yo sé que te gusta, tu mamá jugará Y a mi gente se la llevo, porque esta fiesta se encendió Ritmo chacha, te va a bucear, muévete negro, muévelo, muévelo más Mamá Juana Baila como quieras, suelta la cadera, el trago está cierta pa' la gozadera Baila como quieras, suelta la cadera, gozaste terrible, muévete la cancela Baila como quieras Baila como quieras, suelta la cadera, el trago está cierta pa' la gozadera Baila como quieras, suelta la cadera, el trago está cierta pa' la gozadera Baila como quieras, suelta la cadera, el trago está cierta pa' la gozadera, el trago está cierta pa' la gozanera, el trago está r camp Mamá Juana Mamá Juana Mamá Juana Háblenme de su nueva producción y de su gira Sí, recientemente salió nuestra producción hace dos semanas en el mercado americano Y hemos recibido un respaldo bastante sorpresivo La preventa en tan solo dos semanas se agotó Y estamos preparándonos para la gira promocional que comienza ahora en septiembre Perfecto, y vamos a disfrutar ahora de otro tema de Mamá Juana aquí en Sábado Corporán Me parece que quieren hacer un obsequio Sí, queremos entregarle un llaverito de Mamá Juana al señor Corporán Don Rafael Corpo Le quieren hacer un obsequio aquí los muchachos de Mamá Juana Pase por aquí por favor Bueno, queremos entregarle este llavero Que es una chancleta típica dominicana Que dice Mamá Juana Para usted con mucho cariño Y unas calcomanías también ¿Por qué no me la pone la calcomanía en el saco? Ah, bueno Este es Mamá Juana, ¿verdad? Dígalo Sí Ese era lo que habían los indios antes ¿Para qué? No Ajá Ajá Sí, está bien, sí Para sentirse bien Muchísimas gracias Señoras y señores Que Dios me la bendiga y muchas gracias Señoras y señores Y sigamos disfrutando Vienen desde Santiago Y van a conquistar el mundo Mamá Juana en Sábado de Corporán Fuego y amor Broncean su piel bajo el sol Su sombra se Sueño con tenerla Y ella juega con mi pena Se ríe así De mi soledad Y es que ella sabe que no la puedo tocar Voy bailando en sentimientos La canción que hay en su cuerpo Y ella Será su para ti Que va alegrando mi entusión Será su boca Y yo la quiero para mí Llenándose de amor Si mi beso suyo Se me rompe el corazón No sé qué hacer Conoce en ti Más que razón Excesionado estoy por ti Su cuerpo me divierte Destudándola en mi mente Se ríe así Se ríe así Que va alegrando mi entusión Será su boca Y yo la quiero para mí Se ríe así Llenándose de amor Si mi beso suyo Se me rompe el corazón Oh, 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 oh Mamá, maría Mamá, maría ¡Gracias! 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 Bueno, yo quiero felicitar de todo corazón a este grupo, el grupo Mama Juana, tremendo un cuarteto, pero están bien sincronizados en escena. Un aplauso bien fuerte para estos jóvenes, los vamos a mandar directamente para la cadena sur, así, para que lluevan las llamadas.